Permitan que les cuente acerca de un capítulo trascendental en mi vida, un momento que se convirtió en un faro resplandeciente en medio de la tormenta del estrés. Fue un periodo en el que cada día se sentía como una batalla constante, una lucha interminable contra las olas de ansiedad que amenazaban con ahogarme. No era sólo el peso de las responsabilidades cotidianas, sino una carga más profunda que se asentaba en mi mente y se infiltraba en cada rincón de mi ser. Hace unos años, estaba perdida en un laberinto de pensamientos abrumadores, cada uno llevándome más lejos del equilibrio que tanto anhelaba. La fatiga mental y física se apoderó de mí y me encontré al borde del agotamiento total. Fue entonces, en medio de esta oscura encrucijada, que se reveló ante mí una técnica metafísica que cambiaría el curso de mi existencia. En retrospectiva, puedo describir ese momento como la entrada a un oasis en el desierto de mi vida. La técnica estaba ahí, esperando a ser descubierta, a ofrecerme una salida de la espiral de estrés en la que me encontraba. No era una panacea instantánea, sino una serie de principios y prácticas que gradualmente desentrañaron las cadenas que me mantenían prisionera de la ansiedad. Lo primero que llamó mi atención fue la simplicidad de la premisa, el poder de la mente para dar forma a la realidad. Fue como si se abriera una puerta a un mundo donde mis pensamientos y emociones no eran meras reacciones al entorno, sino fuerzas creativas que podían esculpir mi experiencia. La técnica metafísica me enseñó que no estaba condenada a ser una víctima de mis circunstancias, sino una creadora activa de mi destino. A medida que me sumergía en esta nueva forma de entender la realidad, descubrí que la clave estaba en la visualización creativa. La mente, esa herramienta tan subestimada, se convirtió en mi aliada en la batalla contra el estrés. Aprendí a pintar cuadros mentales de tranquilidad y éxito, a proyectar imágenes que no solo eran un escape temporal, sino una realidad potencial. Me di cuenta de que la mente no distinguía entre lo imaginario y lo real, absorbía mis visualizaciones y trabajaba incansablemente para manifestarlas en mi vida cotidiana. En este viaje hacia la liberación del estrés, también descubrí el poder del momento presente. Fue como si me hubieran dado las llaves para salir de la jaula del tiempo, donde el pasado y el futuro eran barrotes que limitaban mi bienestar. La técnica me enseñó a anclar mis pensamientos en el ahora, a saborear cada momento sin el lastre de la nostalgia o la ansiedad por lo que vendría. Me di cuenta de que gran parte de mi estrés estaba relacionado con la falta de conexión con el presente, y esta simple revelación se convirtió en un bálsamo para mi mente agotada. Pero la verdadera magia de esta técnica radicaba en las afirmaciones positivas. No eran simples palabras lanzadas al viento, eran mantres que se hundían en lo más profundo de mi ser, transformando mi diálogo interno de crítico a aliado. Aprendí a reemplazar la autocrítica y el miedo con afirmaciones que fortalecían mi autoestima y alimentaban mi confianza. Con el tiempo, esas afirmaciones positivas se volvieron una segunda naturaleza, una banda sonora constante que acompañaba mis pensamientos y acciones diarias. Mi encuentro con esta técnica metafísica fue como descubrir un tesoro escondido en medio de la cotidianidad. A medida que me sumergía más en sus principios, empezaba a comprender que no era simplemente una serie de pasos a seguir, sino un viaje profundo hacia el núcleo de mi ser. Imaginen una llave maestra que desbloquea las puertas de la percepción, revelando un mundo de posibilidades que antes me parecían inalcanzables. La técnica me enseñó que el estrés no era una carga externa impuesta sobre mí, sino una respuesta interna que podía ser moldeada y transformada. Era como si me hubiera dado cuenta de que tenía el control de la dirección de mis pensamientos y emociones, y que la clave para liberarme del estrés estaba en mis propias manos. En mi exploración de esta técnica, me sumergí en el poder de la visualización creativa. Cada día, dedicaba tiempo a crear en mi mente imágenes de paz, éxito y bienestar. No eran sueños efímeros, sino proyecciones conscientes de la realidad que deseaba experimentar. Descubrí que la mente, al ser alimentada con estas visualizaciones positivas, comenzaba a tejer sutiles hilos que conectaban mi visión mental con la manifestación tangible en mi vida. Lo que inicialmente podría haber parecido una práctica abstracta se tradujo en cambios tangibles en mi día a día. Las situaciones que solían desencadenar estrés se volvían menos intimidantes, y mi enfoque positivo no solo alteraba mi percepción, sino también la forma en que el mundo respondía a mí. La técnica se convirtió en mi cómplice en la construcción de una realidad más armoniosa. Otra revelación importante fue la conexión con el momento presente. La técnica no solo me invitaba a vivir en el ahora, sino que me proporcionaba herramientas prácticas para lograrlo. Aprendí a observar mis pensamientos sin juzgar, a saborear cada experiencia con plena conciencia. En este proceso, el estrés se desvaneció gradualmente, ya que dejé de cargar con el peso del pasado y la ansiedad del futuro. Las afirmaciones positivas se convirtieron en mi mantra diario. Era como si cada palabra resonara en lo más profundo de mi ser, recordándome mi valía y mi capacidad para superar cualquier desafío. Estas afirmaciones no eran solo palabras, se convirtieron en una nueva narrativa que estaba escribiendo para mí misma, una historia donde el estrés era un capítulo superado y la paz interior era la protagonista. Mi viaje no fue solo un cambio superficial, fue una transformación en la raíz misma de mi ser. Empecé a desafiar las creencias limitantes que se habían arraigado en mi mente subconsciente. La técnica me guió a explorar las profundidades de mis pensamientos arraigados, a cuestionar las narrativas que me habían definido durante tanto tiempo. Al desenterrar estas creencias limitantes, fui capaz de reescribir el guión de mi vida, liberándome de las ataduras invisibles que me mantenían en un estado constante de estrés. Este encuentro con la técnica metafísica no solo eliminó mis problemas de estrés de manera fácil, sino que también se convirtió en un faro que iluminó mi camino hacia una vida más plena y consciente. La visualización creativa se erigió como el pilar fundamental de esta técnica metafísica que transformó mi relación con el estrés. No era solo un ejercicio mental, sino una herramienta dinámica que moldeó mi realidad interna y externa de maneras que nunca antes había imaginado. Inmersa en la práctica diaria de la visualización creativa, me sumergí en un mundo donde mis pensamientos se convertían en arquitectos de mi destino. Cada día, tomaba un momento para cerrar los ojos y construir mentalmente un escenario de paz, éxito y bienestar. No era una mera fantasía, era una creación consciente de la realidad que deseaba manifestar. Descubrí que la mente no es solo un observador pasivo, sino un participante activo en la construcción de mi experiencia. Al alimentarla con imágenes vibrantes y positivas, generé una energía que comenzó a tejerse en el tapiz de mi vida cotidiana. Situaciones que antes me sumían en el estrés ahora eran abordadas con calma y claridad, como si la visualización creativa hubiera trazado un camino fluido a través de los desafíos. Una de las lecciones más impactantes fue la comprensión de que la mente no distingue entre lo imaginario y lo real. Al crear un escenario vívido de bienestar, mi mente respondía como si ya estuviera experimentando esas condiciones. El estrés, alimentado por la anticipación de problemas futuros o remordimientos del pasado, empezó a disolverse cuando mi enfoque se centró en el presente que estaba construyendo con mis pensamientos. La técnica metafísica me enseñó que la visualización creativa no es simplemente un acto de imaginación, sino una fuerza transformadora. Al cambiar la película mental que reproducía en mi mente, estaba reconfigurando las conexiones neuronales, desafiando patrones de pensamiento arraigados y creando un terreno propicio para la manifestación de una realidad más positiva. La práctica constante de la visualización creativa se convirtió en mi ancla en medio de las tormentas emocionales. Cuando el estrés amenazaba con envolverme, cerraba los ojos y me sumergía en el oasis que había construido en mi mente. Esta no era una huida de la realidad, sino una pausa estratégica para reafirmar mi dirección y recordar la versión de mí misma que estaba construyendo. Con el tiempo, la visualización creativa dejó de ser simplemente un ejercicio y se integró en mi forma de vivir. Mis pensamientos se volvieron más conscientes y deliberados, guiados por la visión que había cultivado en mi mente. No era sólo una técnica, sino una filosofía de vida que me recordaba que mi realidad externa era un reflejo directo de mi mundo interno. En mi travesía hacia la liberación del estrés, descubrí que uno de los cimientos más sólidos de esta técnica metafísica era la conexión con el momento presente. Fue como si me hubieran dado las llaves para desbloquear una puerta que conducía a una paz interior que trasciende las preocupaciones pasadas y futuras. En un mundo donde la prisa y la anticipación parecían gobernar, la técnica me recordó la importancia de vivir en el ahora. Cada momento se convirtió en una oportunidad para sumergirme en la experiencia sin el peso de la nostalgia o la ansiedad por lo que vendría. Fue un cambio radical en mi perspectiva, una transición de una vida vivida en automático a una conscientemente experimentada. El estrés, descubrí, estaba intrínsecamente ligado a la falta de conexión con el presente. Las preocupaciones sobre errores pasados o la incertidumbre del futuro eran como sombras que oscurecían mi bienestar. La técnica me guió hacia la práctica de observar mis pensamientos sin juzgar, permitiéndome estar plenamente presente en cada momento. Una de las herramientas más poderosas que aprendí fue la respiración consciente. En medio del ajetreo diario, me sumergí en ejercicios simples pero efectivos que me recordaron la importancia de la respiración como ancla en el ahora. Cada inhalación y exhalación se convirtieron en un recordatorio de que el momento presente era mi refugio, un espacio donde el estrés no podía penetrar. El simple acto de prestar atención a mi respiración se volvió un bálsamo para mi mente agitada. Descubrí que en esos momentos de plena conciencia, podía despojarme de las preocupaciones que intentaban colarse en mi pensamiento. La técnica no solo me enseñó a respirar conscientemente, sino apreciar la respiración como una herramienta que equilibra la mente y el cuerpo. La práctica de vivir en el ahora también involucraba desafiar el diálogo interno que me mantenía atrapada en espirales de estrés. La técnica me alentó a ser consciente de mis pensamientos, a cuestionar las narrativas autodestructivas y a redirigir mi enfoque hacia el presente. Descubrí que la mente, cuando se libera de las ataduras del pasado y del futuro, se vuelve más clara, más receptiva a la paz y la alegría que se encuentran en el momento presente. Vivir en el ahora se convirtió en una práctica diaria que transformó la forma en que enfrentaba los desafíos. En lugar de cargar con el peso de lo que ya había sucedido o la ansiedad por lo que podría suceder, me sumergí en la riqueza del momento presente. La técnica no solo me ofreció una fuga temporal del estrés, sino una perspectiva renovada que se filtró en cada aspecto de mi vida. Las afirmaciones positivas se erigieron como una columna vertebral esencial en mi viaje hacia la liberación del estrés a través de la técnica metafísica. No eran simplemente palabras lanzadas al viento, sino semillas que planté cuidadosamente en el suelo fértil de mi mente, cultivando un jardín de pensamientos que florecían en positividad y autoafirmación. Al principio, las afirmaciones positivas pueden parecer simples frases que se repiten mecánicamente. Sin embargo, descubrí que eran mucho más que eso, eran una herramienta poderosa para reescribir la narrativa interna que había estado influyendo en mi vida de manera insidiosa. La técnica me enseñó que el diálogo interno tenía un impacto profundo en mi estado emocional y en la forma en que experimentaba el mundo. Al sustituir la autocrítica y el miedo con afirmaciones positivas, inicié un cambio radical en mi relación conmigo misma y con las circunstancias que me rodeaban. Mis afirmaciones positivas no eran simplemente palabras vacías, eran mantres que resonaban en lo más profundo de mi ser. Al repetirlas diariamente, creé un eco constante que contrarrestaba las voces internas de duda y negatividad. Estas afirmaciones se convirtieron en una guía que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad emocional, recordándome que era digna, capaz y merecedora de una vida libre de estrés. La magia de las afirmaciones positivas no radicaba sólo en la repetición mecánica, sino en la creación de una nueva narrativa. La técnica metafísica me mostró que mis pensamientos eran como pinceles, y mis palabras eran la paleta de colores con la que pintaba mi realidad. Al elegir conscientemente afirmaciones que resonaban con la versión más fuerte y valiente de mí misma, estaba moldeando una historia de éxito y bienestar. A medida que estas afirmaciones positivas se arraigaban en mi mente, se filtraban en mis acciones diarias. Me volví más consciente de mis habilidades y fortalezas, enfrentando desafíos con una confianza que antes parecía inalcanzable. Las situaciones que solían desencadenar estrés se volvieron oportunidades para crecer y aprender, ya que mi enfoque positivo transformó los obstáculos en escalones hacia el éxito. La técnica también me llevó más allá de la superficie, desafiándome a explorar creencias limitantes que se habían arraigado en mi subconsciente. Al cuestionar estas creencias, abrí puertas hacia una comprensión más profunda de mí misma y del mundo que me rodeaba. Descubrí que muchas de las preocupaciones que alimentaban mi estrés eran construcciones mentales que podía desmantelar con una atención consciente. Las afirmaciones positivas no sólo fueron un componente clave para eliminar el estrés de mi vida, sino que se convirtieron en un catalizador para una transformación más amplia. Cada afirmación era como una semilla que plantaba en el suelo fértil de mi mente, cultivando un terreno propicio para el florecimiento personal y el bienestar general. En mi viaje hacia la liberación del estrés a través de la técnica metafísica, la respiración consciente emergió como un faro de calma en medio de la tormenta. Descubrí que la simple pero poderosa práctica de dirigir mi atención hacia mi respiración no sólo tenía beneficios fisiológicos, sino que también se convertía en un ancla que me mantenía conectada con el presente, disolviendo el estrés con cada inhalación y exhalación. La técnica me enseñó que la respiración consciente no era sólo un ejercicio físico, sino una puerta de entrada a la serenidad interior. Al centrar mi atención en el ritmo constante de mi respiración, descubrí un espacio donde la ansiedad y el estrés no podían persistir. Era como si cada inhalación infundiera claridad y cada exhalación liberara las tensiones acumuladas. Empecé a incorporar la respiración consciente en mi rutina diaria, transformándola en una herramienta que estaba siempre a mi alcance, lista para ser utilizada en cualquier momento de tensión. Ya fuera enfrentando una reunión estresante o lidiando con desafíos cotidianos, la respiración consciente se convirtió en mi refugio silencioso, un recordatorio constante de que la calma estaba siempre disponible dentro de mí. El estrés, que antes se manifestaba como una serie de respuestas automáticas ante las presiones de la vida, comenzó a ceder terreno ante la práctica regular de la respiración consciente. Aprendí a reconocer las señales tempranas de tensión en mi cuerpo y mente, y a responder no con reacciones impulsivas, sino con respiraciones profundas y deliberadas. Esta pausa estratégica me permitía recuperar la claridad mental y abordar los desafíos con una perspectiva renovada. La técnica metafísica me llevó más allá de la respiración como un mero acto fisiológico y me mostró cómo la calidad de mi respiración estaba intrínsecamente conectada con mi estado emocional. Cuando experimentaba estrés, mi respiración se volvía superficial y rápida, al dirigir mi atención a la respiración consciente, podía cambiar conscientemente este patrón y calmar mi sistema nervioso. A medida que la respiración consciente se arraigaba en mi vida diaria, experimenté una mayor coherencia entre mi mente y mi cuerpo. La ansiedad, que antes parecía controlar mi respuesta al estrés, se disipó gradualmente. Me volví más consciente de cómo mis pensamientos influyen en mi respiración y viceversa, y cómo esta danza constante puede ser moldeada para fomentar la tranquilidad y el equilibrio. La respiración consciente se convirtió en mi aliada no sólo en momentos de estrés evidente, sino también en la vida cotidiana. Descubrí que tomar unos minutos para centrarme en mi respiración antes de enfrentar tareas desafiantes o sumergirme en la vorágine de la vida moderna marcaba una diferencia significativa en mi bienestar general. Mi exploración con la técnica metafísica me llevó a un terreno profundo y transformador, el desafío de mis propias creencias limitantes. Descubrí que gran parte del estrés que había experimentado estaba arraigado en patrones de pensamiento que, de manera subconsciente, me habían mantenido en un estado constante de ansiedad y preocupación. La técnica me guió hacia el núcleo de mi ser, invitándome a cuestionar las narrativas que me había contado a mí misma a lo largo de los años. Empecé a reconocer creencias limitantes que se habían convertido en la banda sonora silenciosa de mi vida, condicionando mi respuesta al estrés y limitando mi capacidad de experimentar la plenitud. Desafiar estas creencias limitantes no fue un proceso fácil. Muchas de ellas se habían arraigado en mi subconsciente, tejidas en los rincones más oscuros de mi mente. Sin embargo, la técnica metafísica me proporcionó las herramientas para iluminar estos oscuros callejones y desenterrar las creencias que habían estado influyendo en mi vida de manera insidiosa. La práctica de la visualización creativa y las afirmaciones positivas se convirtieron en mis aliadas en este viaje de autodescubrimiento. Utilicé estas herramientas para explorar mis pensamientos arraigados, creando escenarios mentales donde desafiaba las voces internas que me limitaban. Descubrí que cada afirmación positiva actuaba como un martillo que golpeaba suavemente las paredes de creencias limitantes, debilitándolas con cada repetición. Al desafiar mis creencias limitantes, también me enfrenté a la raíz de muchas de mis preocupaciones y miedos. La técnica metafísica me mostró que la ansiedad no siempre estaba relacionada con eventos externos, sino con las interpretaciones que yo les daba. Al cambiar mi perspectiva y desafiar las creencias irracionales, encontré una liberación sorprendente del estrés que antes parecía ineludible. La respiración consciente se convirtió en mi anclaje durante este proceso desafiante. Cuando me enfrentaba a creencias limitantes que evocaban ansiedad, recurría a la respiración para mantener la calma. Esta práctica no solo me ayudó a mantener la claridad mental, sino que también actuó como un recordatorio constante de que la transformación estaba ocurriendo en cada inhalación y exhalación. A medida que desafiaba mis creencias limitantes, me di cuenta de que mi realidad estaba cambiando. Situaciones que solían desencadenar estrés ahora se volvían oportunidades para el crecimiento y la superación personal. La técnica me mostró que mi capacidad para transformar mi realidad estaba directamente vinculada a mi voluntad de desafiar las creencias que me limitaban. Este proceso no fue solo un ejercicio intelectual, sino una transformación que se infiltró en cada aspecto de mi vida. Me volví más consciente de mis pensamientos automáticos y más comprometida con la elección consciente de mis creencias. Al liberarme de las cadenas de las creencias limitantes, experimenté una sensación renovada de libertad y empoderamiento. A medida que mi viaje con la técnica metafísica continuaba, experimenté una transformación continua que no solo eliminó mis problemas de estrés, sino que también redefinió fundamentalmente mi perspectiva sobre la vida. Cada práctica, desde la visualización creativa hasta las afirmaciones positivas, la respiración consciente y el desafío de creencias limitantes, se entrelazaron en un tapiz coherente de cambio personal. La técnica no fue solo un conjunto de herramientas, se convirtió en una compañera constante en mi jornada diaria. Mis prácticas se volvieron rituales sagrados, momentos en los que cultivaba conscientemente mi bienestar mental y emocional. No era una tarea ardua, sino una celebración diaria de mi capacidad para dar forma a mi realidad. Mi perspectiva sobre el estrés experimentó un giro completo. De ser una carga abrumadora, se transformó en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. La técnica metafísica me enseñó a abrazar los desafíos como catalizadores para el cambio positivo, a ver en cada situación estresante la posibilidad de aprender y evolucionar. La visualización creativa, que al principio parecía una práctica imaginativa, se convirtió en la fuerza impulsora que esculpió mi realidad. Descubrí que mis pensamientos y emociones no eran respuestas pasivas al mundo, sino herramientas activas para dar forma a mi experiencia. Cada día, al visualizar conscientemente mi bienestar y éxito, sentía como esos deseos se manifestaban en mi vida cotidiana de maneras que no podía haber previsto. Las afirmaciones positivas se volvieron no solo palabras, sino mantres que resonaban en mi interior. Al cambiar mi diálogo interno de crítico a aliado, experimenté un cambio profundo en mi autoestima y confianza. Las palabras se convirtieron en mi escudo contra la negatividad, permitiéndome enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva y resiliente. La práctica constante de la respiración consciente se integró en mi rutina diaria, sirviendo como un recordatorio constante de la calma que reside en el momento presente. Cuando las tensiones amenazaban con desequilibrarme, la respiración consciente se convirtió en mi ancla, devolviéndome a la hora y disolviendo el estrés con cada respiración profunda. Desafiar mis creencias limitantes se convirtió en una aventura de autodescubrimiento. A medida que cuestionaba las narrativas internas que me habían limitado durante tanto tiempo, experimenté una liberación gradual del peso que llevaba. Mis creencias se transformaron de obstáculos a oportunidades, permitiéndome abrazar una versión más auténtica y empoderada de mí misma. La técnica metafísica no fue simplemente una solución temporal, sino una filosofía de vida que continuó guiándome a medida que avanzaba. Cada día se volvió una oportunidad para aplicar estos principios, recordándome que soy la creadora de mi realidad y que el estrés no tiene poder sobre mí, a menos que le dé ese poder. En resumen, esta técnica metafísica no sólo eliminó mis problemas de estrés de manera fácil, sino que también se convirtió en el faro que iluminó mi camino hacia una vida más plena y consciente. Mi narrativa interna se transformó de una historia de lucha contra el estrés a un cuento de empoderamiento y crecimiento personal. Te comparto esta experiencia con la esperanza de que encuentres inspiración para tu propio viaje de liberación del estrés. La técnica metafísica ha sido mi guía, y estoy emocionada por la posibilidad de que también sea un faro en tu travesía hacia una vida más tranquila y plena. Recuerda, la verdadera transformación comienza desde dentro, y tú tienes el poder de dar forma a tu realidad. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y liberación del estrés a través de la técnica metafísica. Espero que hayas encontrado inspiración y valiosas herramientas para tu propio camino hacia la paz interior. Ahora, te invito a ser parte de esta conversación. ¿Cómo te sientes con respecto a estos principios metafísicos y las prácticas que compartí? ¿Te has enfrentado a desafíos similares o has descubierto otras técnicas que te han ayudado en tu viaje? Tus pensamientos son importantes y pueden ser una fuente de apoyo e inspiración para otros que puedan leerlos. Si esta experiencia te resonó de alguna manera, dale like y comparte. La positividad y el crecimiento personal merecen ser compartidos, y tu acción podría ser la chispa que ilumine el camino de alguien más. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos este fascinante viaje hacia una vida más plena y consciente. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y bienestar. Hasta la próxima, y que cada respiración te acerque un paso más a la serenidad.